Hermano, ¿no te acuerdas de aquel campo de lentas agonías, enclavado en aquel monte en el rellano, donde aquellos refinados asesinos, mano a mano, se saciaban segando vidas y más vidas a porfía? Hermano de infortunio, ¿no te acuerdas de aquella escalera pronunciada cuando subíamos como esqueletos, a manadas, contando los peldaños con el peso de la piedra? ¿No te acuerdas de aquellos días de invierno en aquella cantera ensangrentada, cuando los cabos, a palos y a patadas, nos hacían desear las delicias del infierno? ¿No te acuerdas de aquellas calaveras que lucían en sus trajes los malditos, como emblema de todos sus delitos, perpetrados en el campo y la cantera? ¿No te acuerdas de aquellas macabras chimeneas que vomitaban el humo acusador y que los aires puros del Tirol transportaban el olor a las aldeas? Pues alerta, hermano de infortunio y sufrimientos, siempre alerta, si queremos que aquellos años de agonía no vuelvan. La historia de Antonio comienza a escribirse en el registro parroquial de la Villa Murciana de Molina de Segura. Allí, con seis días de retraso, se inscribe su nacimiento, en el seno de una humilde familia de jornaleros y ferroviarios. Su juventud transcurre en esta casa, situada entre la vía del tren y un océano de fértiles huertas. Siguiendo la estela de su padre y de sus hermanos, se incorpora a la compañía ferroviaria llamada de Madrid a Zaragoza y Alicante. En ella trabajó hasta la sublevación franquista de 1936. En ese dramático momento, Antonio se alista voluntario junto a miles de jóvenes y no tan más jóvenes para defender la democracia. Defender la república era defender la libertad de los trabajadores en España, ¿has comprendido? Y la república es la que hizo las cosas como es debido en España. Por eso no la quitaron tan pronto. Ni Virgilio Peña ni Antonio Hernández saben todavía que el generoso paso que han dado lo pagarán con el mayor de los sufrimientos. Antonio ingresa en el cuerpo de carabineros y es asignado al grupo de artillería de la quinta brigada mixta. Su primer destino es la defensa de Madrid del asedio de las tropas fascistas. Sus baterías se instalan en la mismísima plaza de la Moncloa de la capital de España. Desde allí castigan las posiciones rebeldes en la ciudad universitaria y sufren numerosas bajas. Durante los tres años de guerra, Antonio combate en otros frentes y termina formando parte del 47 Batallón. Con él participa en la batalla del Ebro y, tras la derrota final, cruza la frontera hacia Francia por el paso de Puigcerda. Más de medio millón de hombres, mujeres y niños huyen en febrero de 1939 del avance franquista. Ninguno imagina que la democracia francesa les recibirá como a verdaderos delincuentes. El gobierno, que era el gobierno de Aladier, que era un gobierno muy entreguista, muy conservador, y trataron de apaciguar hasta el último momento a Hitler. Y a los nuestros los recibieron como perros. Casi 450 mil, más de 400 mil, yo creo que no llegaban a 500 mil, pero en condiciones animales. En la playa, aquel invierno fue muy duro, en febrero de 1939, con alambradas, ahora mismo sin nada, sin barracas, se las tuvieron que construir, se bebían el lago del mar y se enfermaban, tenían diarrea, muchos murieron de diarrea. Antonio es encerrado en el campo de concentración de Bernet Dariex, junto a otros 15 mil españoles. Entre ellos se encuentra el cántabro Ramiro Santisteban y el barcelonés Manuel Alfonso. Al principio no había barracas, al principio de cualquier manera. Estuvimos 15 días en un cuartel abandonado, de cualquier manera. Tenías hambre, tenías frío también, tenías ropas adecuadas tampoco. El campo de Bernet Dariex está todo largo, de una tierra nacional, no hago con los números. Y los domingos estaba así, gente que se paseaba y que venía, muchos por curiosidad y otros aprovechando para enviar paquetes de tabaco por encima de las alambradas. Al menos 215 españoles mueren de hambre, frío y enfermedades en Bernet. Antonio, junto a otros 5.000 compañeros, es trasladado durante unas semanas a la vecina fábrica de ladrillos de Macers. Y de allí a otro inhumano campo, ubicado a las afueras de Sezons. Aquí están enterrados 81 españoles muertos en ese campo. Otros han muerto en el hospital de Sezón y otros en el hospital de Montoban. Algunos en el manicomio porque se volvían locos en esos campos, en fin, que había toda clase de enfermedad. Pero la mayoría de ellos han muerto de las condiciones de vida infrahumanas que han tenido, de neumonía, de tifus, de cosas así. Y muertos a una edad que no son edades para morir, 18, 19, 25. En todos los campos franceses murieron al menos 14.617 hombres, mujeres y niños españoles. Las pésimas condiciones de vida, unidas a la presión constante de las autoridades galas, empujan a Antonio y a muchos de sus compañeros alistarse en el ejército francés. No, 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 voluntarios porque era tanta la necesidad, tanta la miseria que tenía que para poder vivir, para poder comer un poco mejor. Y todo el mundo se marchaba. Se avecina una nueva guerra, esta vez contra Hitler. Antonio Hernández se incorpora a la 25 compañía de trabajadores españoles del ejército francés, que es destinada a la frontera con Alemania. No llevan armas, trabajan en faenas agrícolas y reforzando la célebre línea Maginot, que debía proteger a Francia de la inminente invasión nazi. Allí está también su paisano de Murcia, Francisco Grieguez y el gaditano Eduardo Escot. Nosotros fuimos a la línea Maginot y hicimos una sublinea, una línea anticarros, que eso no existía la línea Maginot. Los carros del combate eran una cosa nueva y lo que nosotros hicimos los españoles era una línea anticarros, o sea, una gran zanja con barriles, con carriles, ¿no? Con carriles así subiendo arriba. Los alemanes, por la línea Maginot no podían pasar. Hicieron la vuelta por la Bélgica y lo cogieron por detrás. No convirtieron nada, los franceses no convirtieron nada. Nosotros, nuestro capitán, en la primera noche desapareció. Él, su coche y el chofer. No lo volvimos a ver más. Se perdieron, ya lo hicieron y se perdieron todo. Allí, nada más que esos soldados, de un lado uno por su lado, como que era un... Cada uno corría como quería ir. Los franceses, los dirigentes, se perdieron todo. Antonio, sus compañeros españoles y buena parte de las tropas francesas emprenden una caótica huida hacia el sur. Los soldados alemanes les acaban envolviendo y capturando en la llamada Bolsa de los Bosgos. Es el mes de junio de 1940. Miles de cautivos, entre ellos unos 10.000 españoles, son enviados a los estalags, los campos para prisioneros de guerra. Antonio pasa fugazmente por el frontestalag de Epinal, antes de ser trasladado a la localidad de Sagan, en el extremo oriental de la Alemania nazi. En Sagan, como en el resto de estalags, se respeta más o menos la Convención de Ginebra y, por tanto, los derechos de los prisioneros. Centenares de soldados franceses y 750 españoles comparten estos meses de cautiverio con Antonio. Uno de ellos es el albaceteño Antonio Cebrián Calero, que se convertirá en su mejor amigo. Otro es el malagueño José Marfil Peralta. Éramos prisioneros de guerra, no pedíamos más. Nosotros estábamos ya bien. Si nos hubieran guardado allí hasta el fin de la guerra, hubiéramos sido felices. Todo cambia en septiembre de 1940. El cuñado y mano derecha de Franco, Ramón Serrano Suñer, visita Berlín. En sus reuniones con Hitler y con Himmler se dicta la sentencia de muerte para estos españoles. El día que Serrano Suñer abandona la capital alemana, el Reich ordena sacarles de los campos de prisioneros de guerra y enviarles a campos de concentración. El 1 de octubre, Antonio recibe en Sagan la visita de la Gestapo. Hicieron un despachito allí al lado y nos consultaba uno y había que hablaba el idioma español, mismo el catalán. Se ocupaba de cada uno. Y es allí que yo les dije, ¿y esto es para qué? Para llevaros a un sitio apropiado, apropiado para vosotros. Los nazis incluyen el nombre de Antonio Hernández, el de José Marfil y el del resto de los 750 españoles en este siniestro listado. Han dejado de ser prisioneros de guerra. Un convoy les traslada desde la relativa comodidad de Sagan a la ciudad de Trier. Allí aguardan hasta que el 22 de enero son subidos a otro tren y, apiñados en vagones de ganado, viajan hacia Mauthausen. Nos metíamos en un rincón porque no podíamos hacer nada y esperando. El viaje se prolonga durante tres días, sin agua, sin comida, sin apenas aire para respirar. El 25 de enero de 1941, a las dos de la madrugada, el tren se detiene en una pequeña estación. Y al llegar a Mauthausen, ya era la noche, y no había nadie, es cierto, y era en pleno invierno. Y allí se paró el tren. Y al cabo de un par de horas, ¿qué es lo que pasa, qué es lo que pasa? Empezamos a sentir un ruido de bota sobre el cielo helado, ¿sí, sí? Porque había una armada para recibirnos. Antonio es consciente de que acaba de llegar al infierno. Quienes le reciben violentamente en el andén, acompañado por sus perros, son miembros de las fanáticas y temibles SS. Nosotros dijimos, nos van a fusilar la noche, nadie sabe nada, y de la manera que nos reciben, pues nos van a fusilar. Y el campo se encontraba en una especie de altura. Y había que subir, y creíamos eso. Pues no nos fusilaron, fue peor todavía. Había que ir formados, formados por cinco, y había que ir. Y de cada lado, los soldados, con el fusil dispuesto a tirar. Si había uno que seguía que estaba enfermo, aún lo toleraba mientras pudiera avanzar. Pero si continuaba, y que era verdad, pues ¡pam! Y continuaba. Tras recorrer cinco interminables kilómetros, Antonio, que camina junto a su amigo Cebrían Calero, no puede creer lo que ve. Su destino final es una imponente fortaleza de granito. No entremos por la primera, la entrada principal, entremos por una ante, que había un águila en el centro, y la puerta, y eso le llamaban la plaza de garaje. Allí estaban todos los garajes de la intendencia y demás de los SS. Unos prisioneros llamados capos, que ejercen como ayudantes de los SS, les obligan a desnudarse y a ducharse bajo chorros, que alternativamente congelan y abrasan. Con la piel escaldada, Antonio sufre mientras los barberos le arrancan hasta el último pelo de su cuerpo. Finalmente recibe el traje rayado, un triángulo azul que le distingue como apátrida, y el número 4.443, que le acompañará durante su cautiverio. Son más de las cuatro de la madrugada, cuando el número dos del campo, el capitán Bachmayer, les brinda una elocuente bienvenida. Hice un discurso diciendo, todos los que habéis entrado por esta puerta, saldréis por aquí. Y allí en la izquierda había una chimenea que salía un humo, y era el crematorio. Antonio pasa sus primeras noches en Mauthausen, dentro de la barraca 18, del campo de cuarentena. ¿Y para dormir? Los contábamos uno contra el otro porque estabas lleno. Uno contra el otro, y luego te contaba uno para ir a dormir. Los pies de los dos los tenías en tu cara, y la tuya estaba en la cara del otro. Uno dormía, no descansaba, de noche, una segunda. Pasado un corto periodo de aislamiento, Antonio es asignado al Bau Comando, el comando de albañiles, que se encarga de construir los muros y las instalaciones del propio campo. Un duro trabajo que tiene que afrontar cada día con apenas un plato de sopa en el estómago. Sí, mucho amor. Pues te daban una... Por la mañana te daban una taza de café, de café de agua, no había comido, no había nada. Y luego nos daban un litro de sopa al mediodía, que eran las pieles de las patatas, cosas, no te enfocieron ninguno. Y a la noche nos daban un pan cuadrado, que era el que ellos paren, para 20. Compramos un rachillo cada uno, o bien un pedazo de salchichón, o un pedazo de margarina, casi nada. Bueno, pues nos daban un pedazo de salchichón, todos los días igual. Cuando repartían la comida, los primeros platos eran agua, no había nada. Y todos los namos y patatas que estaban cocidas, se hundían abajo. Entonces mirábamos y nadie quería ir los primeros. Y a palos, los capos, los, 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 nos metían y si no podíamos, ese día tenían más que agua. Agua caliente. La situación empeora muy pronto para Antonio. En su ficha de prisionero, los SS estampan un cambio de destino. WG, Viener Graben, la terrible cantera de granito y su empinada escalera de 186 escalones. Era allí donde trabajaba la mayoría de los españoles de Matausen. Y muchos morían porque les daban un puntapié de rabia, caían con la piedra y eso, y les echaban la cabeza o no importa. Eso fue para mal. Y había necesidades que disfrutaban al invierno, que la escalera estaba errada, de la nieve y todo eso. Disfrutaban allí de darte un puntapié y luego todos caían y habían muerto. Los SS que se ponían a un lado y otro de la escalera y al que le salía por la cabeza con el fusil, no tiro, no, con el fusil, con la cañón, pues era así para matarlos. Para matarlos los tiraban por el taco. Los tiraban desde arriba hasta la cantera. Otros morían de agotamiento porque el agotamiento allí uno tenía, en general, estaba el cuerpo con los huesos y la piel, nada más, porque allí el hambre era el primero que mataba era el hambre. Antonio se debilita rápidamente, apenas pesa 40 kilos. Como el resto de los prisioneros españoles, ya sabe que su única opción es robar comida. Empieza a hacerlo junto a su amigo Cebrián Calero, aún a riesgo de perder la vida si es descubierto. Un día, tal y como inmortalizó en uno de sus escritos, se ve obligado a cruzar una nueva línea roja. Nos fallaban las fuerzas y al pasar por detrás de las cocinas encontramos un pequeño envoltorio abandonado al pie de una de las ventanas del crematorio. En su interior había dos metros de intestinos. Cebrián me dijo «Mira Hernández, son tripas de cerdo» y con ansia dio un bocado en uno de sus extremos. ¿Lo ves? No hay duda, sabe a tocino. Yo también mordí con hambre. Minutos después, la partimos por la mitad y nos saciamos con ella. El hambre hizo que no vieran o no quisieran ver los cadáveres abiertos en canal que yacían muy cerca del lugar en el que hicieron su descubrimiento. El cuerpo se acostumbra a ver tanto muerto. y ya uno espera cada momento uno espera a la muerte. Allí no valíamos nada. Que muchos se demoralizaban y quedaban. Yo conocí un asturiano. ¿Cuántas veces mi padre decía, pero hombre, no sé qué es así, coño. Es que mis hermanas, es que mi madre, tu madre y tus hermanas están en libertad. Piensa en ti. Todos los días así, pero el otro no. Y continuando, mirando, mirando, mirando la chimenea hasta que murió. Antonio no se desmoralizó, pero su amigo Cebrián Calero, sí. En octubre de 1941 se ofreció voluntario para ir a Gusen, un subcampo situado a cinco kilómetros de Matausen. Cebrián no sabía que ese lugar sería conocido más tarde como el Matadero, el lugar en el que murieron la mayoría de los deportados españoles. Era peor. Gusen eran barracas, barracas, barracas. Peor, la gente, los cabos, los jefes de barracas, los médicos, según quién era, los salvaban, según quién era, los mataban. Hermano Cebrián, dejándome en aquel siniestro campo, marchaste a Gusen creyendo mejorar tus penas. Tu suerte se agravó en el cambio de lugar, y tú, hecho de roble en los espaciosos campos de la Mancha, sucumbiste como un cordero ante el lobo carnicero. El 14 de noviembre, Antonio Cebrián Calero escapó de aquel infierno a través de la chimenea del crematorio, convertido en humo y cenizas. La chimenea a veces estaba ardiendo sin parar. La chimenea del crematorio a veces estaba sin parar. El humo, el humo, constantemente, sin parar, sin parar, sin parar, sin parar, sin parar. Mientras yo estaba el matado, siempre estaba dos y día. Siempre volvía acá, pero siempre volvía acá, ¿sabes? Siempre, siempre. Ese invierno de 1941 fue el periodo más letal para los españoles. No hay que olvidar la realidad, digamos, tan rotunda de dos tercios de muertos. Es decir, de cada tres españoles que llegan a Mauthausen, dos mueren y además, esos dos mueren prácticamente en su inmensa mayoría en ese periodo que va, pues, de finales del 40 hasta mediados del 42. La muerte que te daban no era fácil. Lo que... porque tenían castigos que, por ejemplo, cogían a uno que había hecho algún eso y colgarlo con las manos así, por las manos y colgarlo ahí a la entrada del campo porque todo el Cristo lo vería durante todo el día o dos días, lo que sería, y al final, al final, para matarlo. Te decían bien, dame el sombrero, en fin, la casqueta que le dabas y la tiraban así atrás de ellos y luego te decían, vense a buscarla. Y cada uno, si ibas a buscarla, ¡pam!, te mataban. Los días que ibas soldado con un perro, bien amarrado y todo esto, pero por divertirse muchas veces, ¡praf! soltaban el enganche y mandaban el perro al primero que pasaba y cuando te enganchabas salías entre los dos. Si Antonio consiguió sobrevivir, fue sin duda porque tuvo suerte y porque consiguió un trabajo especializado en la cantera. Un trabajo menos duro que le permitió conservar las fuerzas. Los que sobrevivieron, vamos a decir, sobrevivieron los dos, tuvieron mejores chances porque tuvieron mejores posiciones dentro del campo. Hubo un poco de bienestar a ver los españoles porque hubo muchos españoles que entraron al comando de ir a buscar el pan, otros al comando de la piedra, y otros que tenían un oficio bueno, zapateros, y hacían zapatos, esos, 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 y una cosa y otra, estos estaban bien mirados. Antonio permanece hasta finales de 1944 en la cantera. Sus compañeros no le conocen por su nombre de pila, sino por su apodo, el murciano. Son los años en los que se consolida una organización clandestina de los prisioneros españoles. La solidaridad entre ellos permite salvar muchas vidas. El que podía ayudaba mucho, pero todos lo podían porque había que trabajaban en sitios que no tenían de qué sacar, pero el que sacaba ese ayudaba mucho. Los españoles, por ejemplo, sí, han dejado una buena, entre los deportados, un buen recuerdo porque nos ayudamos, nos ayudamos mucho. En octubre y noviembre de 1944, Antonio trabaja brevemente en un comando de albañiles antes de ser trasladado al mortífero subcampo de Gusen. Antonio vuelve a tener suerte. En su ficha de Gusen consta que trabajó en dos comandos, primero en una pequeña línea de ferrocarril y más tarde en Donau Bruch, un túnel o una cantera junto al Danubio. El 5 de mayo de 1945, Gusen es liberado por un pelotón del ejército estadounidense comandado por el sargento Kosiek. La alegría entre el famélico, exhausto y desesperado ejército de prisioneros apenas dura unos instantes. Antonio Hernández, Cristóbal Soriano y José Marfil asisten al caos que se desata en el campo. Un lío, era un lío, la gente salía por todas partes y el único que les interesaba encontrar una casa y que les diera de comer. Y yo veía a la gente que cogía los cabos malos y una cosa y yo mataron. Ante este panorama, los españoles de Gusen se marchan caminando hacia Matausen para reencontrarse con el grueso de sus compatriotas. Fue una cosa malora. No tiene no tiene explicación. Yo no te puedo explicar lo que me pasó. Me creía que no era verdad. Luego vi que era verdad. Nos abrazábamos y comíamos entre nosotros allí de alegría. La Orquesta de Prisioneros de Matausen, creada por los SS para amenizar con su música las ejecuciones, ofrece un improvisado concierto en el campo. Con gafas oscuras y su inseparable clarinete está el alicantino Antonio Terrés. Él es y será uno de los mejores amigos de Antonio Hernández. Que nosotros estuvimos un mes en Matausen una vez en la liberación. Nos quedamos un mes que nadie nos reclamaba. Los rusos marcharon para Rusia los franceses para Francia los belgas para Bélgica los otros para Lá para Lá pero los españoles estamos ahí solos en el campo. Los españoles no tienen patria a la que volver. Finalmente a últimos de mayo las autoridades francesas aceptan acogerles en su territorio. El fotógrafo y exprisionero Francisco Boyce inmortaliza el instante en el que el murciano Antonio Terrés y otros compañeros son evacuados del campo a bordo de un camión estadounidense. A su llegada a París el 29 de mayo se aloja en el centro de repatriación ubicado en el lujoso Hotel Lutecia. En el chequeo médico al que le someten consta un estado físico intermedio y una pérdida de peso global de entre 5 y 9 kilos. Durante el resto de su vida Antonio sufrirá problemas cardíacos y del aparato digestivo provocados por su cautiverio Matausen. El objetivo era de volver a tu casa el objetivo era de volver a tu casa naturalmente pero no estaba Franco ahí. Nos prometieron que volveríamos a España enseguida americanos ingleses franceses y todo y aún no estamos aquí. Los españoles que no tienen familiares en Francia son repartidos entre localidades del cinturón industrial de París. El alcalde comunista de Ibris-sur-Seine acoge en su villa a 62 de ellos. El murciano y su amigo Antonio Terres forman parte de este grupo. Fue en el baile de los bomberos de la Mary de Ibris estaba o estaba el murciano mi marido y dos o tres otros eran tres o cuatro eso y Antonio vino a a pedirme le pidió a mi padre que si me podía llevar a bailar y se lo pidió a mi padre mi padre dijo bueno yo fui a bailar eran un buen ambiente buen ambiente eran no sé eran alegres eran alegres eran es decir que estaban contentos de estar en vida ¿no? Pero la vida no es fácil en este segundo exilio francés no tienen nada ni pertenencias ni trabajo ni siquiera dominan la lengua Antonio Hernández comparte habitación con otros deportados en pensiones de mala muerte de Ibris yo le veo sentado allí con mis hijas jugando con mis hijas hablando jugando pero tranquilo una persona muy tranquila muy calma Antonio nunca abandona la lucha y se afilia a la Fenediper una de las principales asociaciones de deportados en sus ratos libres copia de su puño y letra obras de sus escritores favoritos Gabriel y Galán Espronceda Unamuno Pío Baroja también se atreve a escribir algunos relatos y poemas en los que expresa la añoranza por su querida tierra murciana tierra idolatrada ni el tiempo ni la distancia podrán hacer que te olvide y solo anhelo aunque sea con mi cabeza plateada y mi cuerpo encorvado por el paso de los años volver a esa tierra querida delicioso país morir en ella y que mi cuerpo inerte duerma el sueño eterno junto a mis muertos y a la sombra de tu gentil y bella torre Antonio quiere volver y visitar a su familia su madre le pide que regrese pero él le transmite en sus cartas un profundo miedo ante las posibles represalias franquistas Yo tengo muchas ganas de verla a usted como a todos los hermanos y sobrinos además yo no he hecho nada en España para que me tengan que acusar como a un criminal pero a lo mejor conmigo se meten y entonces dígame usted lo que hago Con el paso del tiempo mejora su situación profesional y económica frecuenta el café que su amigo ha abierto en Ibrí Son tardes tranquilas en las que Antonio Terres vuelve a tocar el clarinete que tantas veces sonó entre los muros de Mauthausen Mi hermano siempre estaba con el cordón al cuello siempre estaba y a veces pues Antonio saca el clarinete saca el clarinete y pasaban un rato bueno toda la tarde allí tranquilos A finales de los 50 el murciano obtiene la nacionalidad francesa Su nuevo pasaporte le da la suficiente seguridad como para regresar por fin a su tierra le acompañan en la aventura Antonio Terres y su familia que ya habían visitado España el año anterior Nos pararon en la frontera como hacían la mayoría de los coches antiguamente ahora no sé pero antiguamente paraban y y registraron el coche no encontraron nada porque no ya si llevábamos los zapatos la ropa y algo de comer y a mí a Antonio le miraron los papeles y todo como estaba naturalizado francés pues no le dijeron nada pero al murciano se lo llevaron a la oficina y allí le tuvieron bastante tiempo nosotros estábamos con un miedo nosotros estábamos con un miedo porque de la manera que se lo llevaron dijimos que el murciano aquí queda de aquí no sale de aquí no así que cuando subió el coche arrancamos dos días después Antonio Hernández puede conocer a sus sobrinos y abrazar a su madre y a sus hermanos han tenido que esperar más de 20 años para que se produzca el reencuentro Antonio nunca quiso volver a vivir en España ni siquiera tras la muerte del dictador pero cada verano regresaba a Madrid Sigüenza y sobre todo Murcia donde disfrutaba de una vida tranquila rodeado de hermanos y de decenas de sobrinos para los que era el tío de Francia yo era solo un niño pero notaba que mi tío tenía algo especial traía luz y color a una España que todavía era en blanco y negro transmitía unos valores de cultura de libertad que no eran nada habituales en nuestro país Antonio el murciano el deportado 4443 de Mauthausen emprende su último viaje el 15 de febrero de 1992 sus restos reposan en el cementerio nuevo de Ibris-sur-Saint sin haber recibido ningún tipo de homenaje o reconocimiento público su historia parecía condenada al olvido pero las semillas de tolerancia y libertad que plantó durante toda su vida germinaron con fuerza años después tras su muerte fui consciente de la oportunidad que había perdido de haberle preguntado de haberle escuchado de haberle también abrazado para solidarizarme con su sufrimiento eso quedó siempre ahí en mi cabeza en el fondo de mi mente como una asignatura pendiente Pedro otro de los sobrinos de Antonio Hernández tampoco pudo olvidar a su querido tío de Francia su empeño personal se centró en salvar de la ruina la casa de la vía el lugar en el que Antonio pasó su juventud y los últimos veranos de su vida continúa en pie mi tío Antonio siempre estuvo ahí cuando tuve el tiempo y la preparación suficiente empecé a investigar su vida descubrí muchas cosas sobre él pero también sobre sus compañeros me emocioné y me digné al comprobar cómo nos habían engañado a la hora de contarnos la historia de España cómo nos habían ocultado que hubo más de 9.000 españoles y españolas que acabaron en los campos de concentración nazis por orden directa de Franco cómo España seguía teniendo enterrada en las cunetas no sólo miles de desaparecidos sino también su memoria y su historia reciente y entonces es cuando sentí la necesidad imperiosa de contarlo todo no sólo la historia de mi tío sino la de sus 9.000 compañeras y compañeros que acabaron en lugares como Mauthausen como Buchenwald o como Dachau por defender nuestra libertad así nació el libro Los últimos españoles de Mauthausen en el que se recoge el testimonio de decenas de deportados españoles entre ellos una quincena de supervivientes y en el que se señala con el dedo a los responsables de este crimen y a sus cómplices así surgió también la idea de que Antonio resucitara en las redes sociales durante tres meses y medio de 2015 su perfil de Twitter narró en directo la vida y la muerte en Mauthausen deportado 4443 se convirtió en el portavoz de sus 9.000 compañeros y permitió a muchos jóvenes conocer la verdadera historia de los deportados españoles conocer saber entender para estar prevenidos y que no se repita siempre alerta hermano de infortunio y sufrimientos siempre alerta si queremos que aquellos años de agonía no vuelvan no vuelvan no vuelvan y que no se repita no vuelvan no vuelvan y que no se repita siempre alerta y que no se repita siempre alerta la verdadera historia Gracias por ver el video